Allá en la Puerta del Cielo, Allá en la Puerta del Cielo, Loloe, Todos están celebrando, porque mi San Juan Bautista, el sueño va despertando a igual. La Puerta del Cielo, Loloe, Llegaron los cantadores, tamboreros y paliteros, mil banderas de color y aiguan. Ya se vas a Juan Bautista, vamos a decirle adiós, vamos a decirle adiós, dormirás hasta el mes de junio. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. La Puerta del Cielo, Llegaron los cantadores, mil banderas de color y aiguan. Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, piden a la pacha mamita, perdón Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las voces con los tambores dan muy buenas vibraciones Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille y limpio el sol Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, piden a la pacha mamita, perdón Corre, morenita sola, cada una en su lugar Sus voces con los tambores dan muy buenas vibraciones Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita sola, cada una en su lugar Corre, morenita sola, cada una en su lugar Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Corre, morenita sola, cada una en su lugar No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Corre, morenita sola, cada una en su lugar 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 El clarín de las montañas Aguilar del monte, del monte será Se le ven las voces con un cabo real Aguilar del monte, del monte será Se le ven las voces con un cabo real Calatra que canto, canta, terrenera Si mi dinero dime por cuánto le canta A mí y a mi compañero Aguilar del monte, del monte será Se le ven las voces con un cabo real Aguilar 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 Ay muchacho, qué bonito yo te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Ay, muchacho, qué bonito yo te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Ay, muchacho, qué bonito yo te veo 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 La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Las tardes han puesto tristes, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si pedimos en Vosvaca se nos realiza el anhelo Cuantas luces promisores bajaron a tu pañuelo En silencio les pediste lo que jamás concedieron Madre quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre baste mi presencia, me hiciste hablar sobre el suelo Y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso De tu amor sobre mi beso Las tardes han puesto tristes, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Las tardes han puesto tristes, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Las tardes han puesto tristes, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Las tardes han puesto tristes, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Circula 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 ¡Gracias! 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 Pa' dejar que se flote, no lo piense, ya de duro, hijo. Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro. Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, 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 pa' arriba, pa' abajo, 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 dentro, 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 arriba, pa' abajo, dentro, 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 Ella se pone loca, si me besan la vuelvo loca Éramos tra 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 tra... Si alejemos por ahora... Trap tra 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 Damos por aquí... Damos por aquí. Tra, 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 tra Si ya le damos por atrás, tra, tra, tra Si anhelamos por atrás Ella se pone loca si me besan la vuelvo loca Y damos trap, 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 trap Si le damos por la trap Damos trap Damos trap Damos trap Dada Dada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!